muy buenas que tal estáis bienvenidos a mi canal vamos a hacer una locura vamos a hacer una locura creo que puede ser creo que puede ser el último vídeo de far cry 6 pero también os digo que vamos muy por debajo del nivel recomendado así que vamos a intentar matar ya castillo es decir serían cuatro horas de gameplay puro y duro para terminar y vamos a intentarlo tío voy a voy a intentar pasarme el juego ya vale como tengo cosas que hacer tengo un mudanza que hacer tengo análisis pendiente y demás voy a intentar ver si ya puede haber un final si esto es un final ya así que si esto es un final pues estupendo va a ser el único final que vamos a ver quizás no sea el final verdadero gafas de francotirador chuve aquí hay un hippie que no me vale para nada porque no vale los bandidos los tenemos ya 70 por ciento 70 por ciento 90 por ciento 90 por ciento 70 por ciento 50 por ciento 90 por ciento y ahora 90 por ciento 70 por ciento no hay aquí cosas 70 por ciento vamos a intentarlo vale tenemos el arco o guerrilla alfa ve como yo sabía que había un trofeite por aquí hemos hecho creo que son cinco misiones para que nos den el trofeo vale armas especiales vamos a ver quizás sean armas únicas vale mandado un arco y aquí hay algo voy a hablar con este nuevo el río del río en el centro de esperanza no nos caería nada mal conseguir esos suministros gracias vale perfecto venga pues vámonos a te quitas crack vámonos a a dónde hay que ir con mucho cuidado porque la verdad que eso que es un ojo ahí debajo qué es eso tío un ojo ahí debajo no sé qué es no tengo ni fucking idea me vendría bien coger un cochecito pero bueno vamos a ir de callado lo ideal sería robar un caballito vale aquí hay otra ¿ese vehículo es de ellos? sí y no mira ahí hay un vehículo guau chaval no voy a coger ya voy a terminar de hacerlo andando que para lo poco que queda me sale más rentable no llamar la atención a meterme ahí en plan destroyer vale habrá que ir ahí ¿no? esperanza está bajo confinamiento eh ojo y están los hippies en los balcones tío no sé si esto es referencia a la pandemia tío pero hostia chaval qué bueno eh no creo yo que no creo yo que tenga que ver con eso tío si no sería muy buena eh la comparación esa eh muy muy buena tío supe que estás en el turno nocturno regla número 23 si tienes la oportunidad de cortarle la cabeza al tirano hazlo vamos a ver otro gran premio vale vamos al lío vamos al lío vamos al lío vamos a intentar si si ¿Tú qué dices? Nunca he matado a un presidente. ¡Es un asesinato, Dani! ¡Somos guerrilleros! Yo necesito una lucha. Y tú necesitas eso. Vas a ser una maldita leyenda, guerrillero. ¡Te llamaré! Está feliz. Tiene razón. Matar a Castillo hará que libertad sea un caos. ¿Y después? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Acaba con ese come mierda. Viva libertad. Me falta un poquito de emoción, ¿no? Viva libertad. Que tiene toda la cara, vamos, de... Coloca el explosivo en los puestos de control. ¿Vale? Vamos a ver. Esto por aquí. ¿Esto qué es? ¿Me dejas pasar, Clarita, hija de las narices? Ah, mira. Una musiquita. USB. Ok. A ver dónde tengo que ir. Para allá. Vale. ¿Qué? ¿Qué? Debes plantar los explosivos en los puestos de control. Encuentra los generadores. Explotan en grande. Bien, bien. ¿Cómo los activo? No será necesario. Clara y yo tenemos guerrilleros que nos ayudan a colocar bombas en toda esperanza. Será una sinfonía de Semtex. Tú tocas la tuba y yo soy el director. Vamos, Dani. No entiendo tus metáforas. Tú tocas la tuba y yo seré el director. Qué bueno, joder. Uf. Vamos, Chorizo. Chorizo, en marcha. Aquí había un hippie, tío. No se distrae, tío. Los gilipollas. Venga, arma secreta. Let's go. Let's go. Me caga con mi vida. Son fuertísimos, tío. Te reviento. Voy a poner esto ya. Demasiado fácil. Aquí dentro hay algo, tío. Podría intentar... Vale. Todo lo que pueda coger aprovecho, tío. Vale. ¿Qué haces? ¿Dónde va, tío? El puto Chorizo. Se va solo, loco. ¿Dónde va, tío? Aquí hay algo. ¿Eso qué es? Son piezas, ¿no? ¿Las he cogido antes? ¿Sabes que ya la había cogido, tío? Podría que ya la había cogido, pero no. ¿Dónde voy ahora, tío? Hay que entrar por ahí, por cojones. Vale, es que hay que entrar por ahí. Es la única entrada. Hay que entrar por ahí. Eh, aquí también hay otra cosa. No me deja cogerlo. Vale. ¿Vos? Vale. Vale. Es como una alcantarilla. Qué coraje, tío. Aquí es donde estuvimos ya. Esto es el principio, digamos, del juego. ¿Dónde estás? Vale. Fuera. No eran tan especiales. What the fuck? Había que matar. Había que matar a cada uno de... Ya. Ese trofeo es matar a uno de cada clase con machete. Seguro. Sin mirar la descripción. Os lo digo ya. Vale. Tiene que haber uno aquí. Hostia. ¿Cómo haces de ahí, loco? Tiene que ser por aquí, ¿no? Sí, tiene que ser por aquí. Vale. Dos de tres. Perfecto. Quedan poquitos, pero queda la matraca gorda. ¿Podría cambiar el arsenal? Sí, porque hay aquí uno del pen que podría hacer un trofeo también, pero bueno, ya eso lo haré. Aquí hay cosas. Voy a coger por aquí arriba. Vale, parece que no está siendo tan difícil. Es complicado. Es complicado porque están súper chetados, pero... Qué bueno este arma. Un arma especial. Única, ¿no? Cine para el momento. Ametalladora ligera. Buenísimo. Vale, aquí también puede que haya algo. No, no. Sí, ahí arriba puede que haya algo. ¿Qué hace? ¿Hay gente aquí arriba? Ah, no. Me he rayado. ¿Pero quién coño me está viendo? ¿Quién es, tío? ¿Dónde está? ¿Quién es, tío? Voy a... Voy a... Voy a intentar matarlo. Venga, para adentro. Nos vemos, crack. Vale. Hostia, tío. Pues voy a intentar... Vale. Vale, por ahora bastante bien. Ya no tendrán refuerzos. Es por ellos, muchachos. Chorizo. Voy a intentar matar aquí. Fuera. Voy a poner ya la bomba. Y me la quito del medida. Última bomba en su lugar. Vale. ¿Y ahora qué hago? Me tengo que ir para allá. Ya entregué los paquetes. Sonó como si trabajaras en la oficina posal. Solo vi. Juan, ya planté las bombas. Te miro al frente del lugar donde podrás verme. Voy para allá. Estoy en la sotea frente al hotel. Si ya no te acuerdas de mi aspecto, solo busca esa figura paterna que siempre quisiste tener. ¿Querrás decir el tío borracho, Juan? Oye, llevo seis horas, obrio. No lo eches a perder. Espero que no le dé tiempo a verme. Hostia, qué putada. Por aquí no es, tío. Por aquí no va a ser, tío. Por aquí sí. Buah, chaval. Uf. A ver si Chorizo hace algo. Chorizo no hace una mierda. Vale, hay que subir, pero ¿cómo subo, tío? Vale. ¿Qué hace, loco? Joder, tío. Ahora se ha quedado eso ahí pillado, tío. Vale, un tirito. Necesito subir, tío. Vale. Vamos a ver si soy capaz de subir ahora. Joder, vaya telita. Vale, ahora sí. Venga, cogemos esto. Cogemos esto. Vale, ¿dónde carajo está en nota, tío? Vale, no está por aquí, tío. Pago en mi vida. Hay que ser por aquí arriba. Las fronteras seguras prosiguen la identidad de Yara. Todos los peligros de viajes, ambos domésticos y internacionales, deben ser aprobados por el Coyote. Pago en mi vida, aprobación de la coordinación de A. Vale. Y me encuentro con Peña, tío. A ver si Chorizo hace algo. Vamos, crack. Es que no sé cómo llegó ahí, tío. Venga, a tu casa. Tiene que ser... Es que no sé cómo llegar, tío. Es que no sé si tiene que ser por aquí abajo, tío. Por narices. Imagino que sí, ¿no? No lo sé, tío. Voy a intentarlo. Es que es casi el mismo sitio, tío, donde empezamos. Voy a coger por allí atrás, tío. Voy a hacerlo y lo cojo, que nunca viene mal. Un objetito de free. Joder, tío. Complicado, tío. Complicado, tío. El mapa no es muy bueno, tío, en este Far Cry. Hay un cocodrilo ahí, creo. Ese mapita no me gusta una shit. Vamos a ver si por aquí atrás... Pero marca en amarillo. Voy a pasar ya de la people. Voy a ir... Juego, tío. Es aquí, joder. Joder. Vale, es por aquí. Venga, ahora sí. Nueva ubicación, viaje rápido. Vale, perfecto. Aquí es ya, ¿no? Sí. Ok, ¿qué pasa, Juan? ¿Cómo estás, bro? Ahí dentro, ¿no? Marí, eres la muerte, el destructor de los complejos de lujo. Para seleccionar a mi acompañante. Yo voy solo, tío. No tengo acompañante como tal. ¿Podría acceder ahí, tío? ¿Sí, no? Vale. Una MP3 de esta vendría perfecta. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a entrar ahí a fuego, a piñón. Esto va a estar hasta los mochos. Ahí había un cuadrado que había que coger. Ah, vale. Una nota. Buah, chaval, la que hay ahí montada. No ve a la que hay ahí montada. Voy a intentar dar la vuelta. No sé si va a haber otro tipo de entrada. Voy a probar. Sí puedes. No sé que puede, pero vale. No, hay que entrar por delante. ¿O por detrás hay entrada? No. Hay que entrar por delante, sí o sí. Vale. Voy a cambiar esto por un cóctel molotov. Vale. La de aquí arriba. Granada de percepción, vale. Chorizo necesita ayuda. ¿Y qué hace ahí dentro el fucking chorizo, loco? No. No. Hostia, chaval. Jo, 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 jo. Madre mía, tío. La caería de ahí dentro, tío. Buah, chaval. Ahí hay un supremo para tirar ahí dentro. No puede ser. Solo es aire libre. Bueno, con calma. No quiero que curen, ¿vale? Ese sí va a curar. ¡Hora de moverse! Vale, revive una vez y lo mata ya. No va el problema. Voy a reanimar rápido al chorizo. A ver si me ayuda. Ahí está. Bien. ¡A un lado! No es más que un canto. Se puede hacer destruir todas las cosas. ¡A un lado! ¡A un lado! Me voy a pirar porque aquí la estoy liando pardísima. Te reviento. Ese tiene que morir, ¿vale? Están probando el paro moral, tío, ¿eh? Esos son yaranos básicos, tío. Que yo creo que tienen que morirse. Que yo creo que tienen que morir, tío. Que yo creo que tienen que morir, tío. A tu casa. Vale. Eh... Uf, hay que subir por aquí. Al perrito, deja que te reviento. Te reviento. Tengo que ir a por chorizo, tío. Asi, bandido! Ya, allá arriba! Verdaderos yaranos. Hoy se cumplen cien años de la independencia de nuestro país. Celebramos el día en que Yara se alzó una sola voz y demandó liberarse de los españoles. Liberarse de los españoles, what the fuck, eh? Hay que entrar ya, tío Voy a entrar ya ¿Qué hay que hacer, tío? ¿Dónde carajo está la nota, tío? ¿Aquí? Para que algunos yaranos siguieran sus impulsos Sus deseos egoístas Para generar caos Mi papá los llamó Falsos yaranos Puedo recordar bien la yarana No estaba janto de buscar esto y no lo encontraba, loco Entonces yo No era solo el hijo del presidente Yo era un niño Enamorado de la ya Construido No había bloqueos Ve a la suite ¿Dónde está la suite? ¿Abajo? Vale Los yankees Suplicaban para venir a la isla Beber nuestro ron Bailar con las mujeres Ya esto tiene que ser El final No lo sé No creo que sea tan fácil, tío No, sería demasiado fácil No creo yo que No creo yo que este sea ya un final ¿El hijo? No hay nadie aquí Clara Creo que el discurso era una grabación Es una trampa, Dani Los soldados de Anton van por ti Escapa de ahí Tú fuiste el que me puso en ese barco Te viste morir Solo tuve suerte ¿Cómo te llamas? Dani ¿Y tú? Ya sabes quién soy Viniste a matar a mi padre La última vez que te vi Querías alejarte de tu papá No debía hacer eso ¿Por qué? Porque Tú tuviste suerte Es un monstruo, Diego Así lo criaron ¿Y tú serás igual? ¡No vas a matarme! Solo si disparas esa cosa otra vez Si huyo Me encontrará Si me encuentra Los yaranos sufrirán No lo entiendes Jamás dejara que me vaya ¿Cuántos años tienes? ¿Tienes una familia? No ¿Buscas una, chamaco? Está jugando al duke nuke Debes irte de Yara No pararás Hasta matarlos a todos Mierda Mantente agachado Por aquí Malditos dictadores Gracias Oye, Dani Mi papá está enfermo Por eso no está aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, loco? Escapa del Hotel Paraíso What the fuck A ver si congo esta gasolina Que no me pegue ya más escopetazos Los gilipollas Vale, aquí hay cosas, tío Tengo que aprovechar todo lo que pueda Vale Oh, qué bueno, tío Gracias por el regalo, Castillo Me estás esperando, tío Va a ser una escapada En plan de loco, ¿no? Me cago en la leche Al final No, al final me muero En estas gilipollas de salida Oye, Clara Logré salir con vida Dani, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Era una trampa Solo estaban los guardaespaldas de Antón No atrapamos a Castillo Pero le hicimos daño a su régimen ¿Daño? Hoy le pateaste las folas al régimen de Antón Oye, ¿sabes algo sobre la enfermedad de Castillo? No, ¿por qué? Escuché a unos guardias Es información valiosa Seguiré en contacto Con cada paso nos acercamos a la libertad de Yara Ahora ve a comprarte una cerveza Te la mereces Vale, nos hemos hecho una mierda Operación completada Para irse perdido What the fuck He subido de nivel En el nivel 5 Muy bien ¿Y qué? Están buscando, tío ¿Y qué quiere que haga ahora, tío? Vaya, shit Vaya Es que no sé qué quieren que haga, tío Me voy No, tío What the fuck Me están reventando, tío Están destrozando, tío Están destrozando, tío Buah Yo no me puedo ir de aquí, tío Aquí hay una iglesia O la iglesia ¿Y me sirve de algo? Vaya locura Vaya locura, chaval Ahora yo imagino que me saltará alguna misión, ¿no? Pero qué cojones, tío No entiendo nada, tío No entiendo nada, tío No entiendo, tío No entiendo, loco No entiendo, tío No entiendo nada, tío De verdad te lo digo No sé por qué pasa, tío Voy a tener que volver a estas dos misiones, ¿no? No lo entiendo, tío Voy a tener que volver a estas dos misiones, tío La verdad que yo esperaba ya... Supuestamente darle cañita, pero... No lo entiendo Voy a hablar con esta gente Tendría que matar a los tres tenientes, esto Y voy a hablar con este No lo sé, tío Va a haber que seguir haciendo cosas, imagino Ni fucking idea, tío Si se me buguea algún tipo de misiones o algo No lo sé Vamos a mejorar los escondites Que hay más escondites por aquí cerca Así puedo hacer viajes rápido Supuestamente No lo sé, tío ¿Puedo mejorar algo más? Voy a ver Voy a ver si puedo mejorar algo más No puedo, ¿no? Vale Vale, ni nada Venga, pues voy a destruir el cañón anti-aerio este Voy a destruir el cañón anti-aerio ese Y lo dejo por aquí Que no entiendo nada, tío Alejandro Alejandro, estoy buscando el cañón anti-aerio cerca de Verdera Alejandro, estoy buscando el cañón anti-aerio en Verdera Me pone ahí un desafío como si tuviera que matar animales o algo, ¿no? No lo sé Vale, el cañón anti-aerio es este Vale A ver si me deja cambiar No me deja cambiar Déjame cambiar de puta arma, tío Los dos cañones anti-aerios están destruidos El cielo está limpio Bien Ahora lo cegarás Uno de los nuevos soldados del campamento trabajaba en ese búnker de radar Dice que si puedes acceder a su computadora Podrás ver la ubicación de cada cañón anti-aerio en el oeste Pero está protegida Se necesitan llaves tarjetas Deberás encontrar una manera de entrar Sí, en eso Vale, aquí ya no hay nada, ¿no? No Venga, vámonos Voy a seguirme de esta zona ¿Vale? Y a ver si hubiera otro viaje rápido por aquí Voy a intentar hacer un salto aéreo Voy a probar un salto aéreo Y así caigo en la otra zona Es bueno esto, tío, ¿eh? Entra el brúnker subterráneo ¿Tenemos la llave? Es la principal pregunta No lo sé, tío ¿Por qué se van intercambiando misiones de una a otra, eh? Vamos a ver Vale, que el brúnker tiene que ser ese Voy a intentar caer por arriba Tiene que ser por aquí Vale, así que voy a darle Ahí está el perrillo Es ahí abajo seguro Venga, pa'lante Vale, perfecto ¿Qué fue eso? Chorizo, en marcha Mata a los muchachos Venga Ingresa, chorizo Vale Vale Vale, por aquí cerca Que puede que esté aquí arriba Puede que esté por aquí ¿Dónde está la fucking sala de servidores, tío? Estoy mal, tío No estoy en el sitio No estoy en la sala de servidores, tío Chorizo, ahora me da igual, tío Chorizo, ahora me da igual, tío Aquí el ordenador principal Pero ¿dónde está, tío? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, loco? No lo veo, tío No sé dónde está Aquí también lo tengo al lado Está a tu casa Venga ¿Dónde está el servidor principal, compadre? Como el que... Voy a intentar buscar eso, tío Que quizás allí sí esté Venga, rápido Para abajo, tío Es ahí abajo Por aquí no he entrado Tiene que ser ahí abajo Tiene que ser ahí abajo Vale, todo por aquí Vale, todo por aquí ¿Qué más hay? Una llave Perfecto Y aquí tiene que estar el ordenador Y aquí dentro hay una Que la voy a coger también Vamos a ver si activa la alarma Aunque no da tiempo a saltar ¿Estaba claro? ¿Estaba claro? Maldita banda ancha y arana lenta Está cargando Voy a hacer un poquito de limpieza por aquí Que no esperaba yo encontrar tantas cosas Pero ojo Sí que hay, sí Vale, por ahí me puedo ir, creo A ver si termina de hackear No entiendo por qué me han hecho Hacer una misión de castillo, tío Y ahora no Sé nada, tío Vale, 100% ¿Ahora qué hago? Escapa ya del búnker Ya tengo información A la hora de salir de aquí Vale, perfecto Pues creo que era por aquí, ¿no? No Por aquí Hostia Realmente esto no me ha valido de nada What the fuck Tremenda mierda, tío Aquí puede que haya algo No sé Vale, hay una granadita La cojo ahora mismo Vale Vamos para arriba Eh Eh, ¿hola? Muy bien Y ahora Y ahora me puedo ir Me voy a ir ya Zona de caza De coyotes Vale Hola Dañé el radar Mi familia tiene suerte De contar contigo Cuando apuñales Pusen el corazón Dale una vuelta Más al cuchillo Por mí Vale Operación completada Cielos abiertos Voy a salir de aquí Y hago viajes rápido Adiós ¡Héroe! Te veo en las cuevas Susurro ¿Estás en una cueva? ¿Irritaste a todo el campamento O algo así? No, todavía no Solo ven, ¿sí? Hay una emergencia Médica O algo así Una emergencia Médico-mecánica Perro No puedo Vale Otra vez allí Otra vez, tío Mata a los tenientes Vale, vale, vale Los tenientes ya Los dejamos para la próxima visión Voy a coger esto Y hay aquí un altar De estos raros Una bendición Una bendición Como se llame Aquí también tiene que haber algo más Caliciar Un perrillo Vale Voy a pasar de esto Porque hay que buscar las pistas No quiero ahora mismo buscarlas Así que Vamos a dejarlo por aquí Y en las próximas misiones Nos hacemos ya directamente Los tres tenientes A ver si pasa algo Porque ahora mismo Me ha dejado súper rayado Así que nada Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Gente Adiós